Muy buenas tardes licenciada, yo voy a hablar sobre la biografía de Rubén Darío, Gabriela Mistral, José Santo Chocano y Amado Nero. Pues vamos a empezar por la biografía de Rubén Darío. Rubén Darío, República de Nicaragua, 18 de enero de 1867. Poeta, periodista y diplomático, es considerado el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Su nombre completo es Pérez Rubén García Sarmiento. Su familia paterna era conocida como los Daríos. Cursa estudios elementales en León, Nicaragua, de formación humanística. Era un escritor y lector precoz. En los poemas juveniles, escritos en los periódicos, muestra que era independiente y progresista, defendiendo a la libertad y a la justicia. A los 14 años empieza su actividad periodística. En los periódicos nicaragüenses. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido por el poder del presidente de la República, Rafael Zaldivar. En esa época es donde conoce al poeta salvadorensen Francisco Galdivia. Gran conocedor de la poesía francesa. Bajo esos auspicios es donde empieza por primera vez a adaptarse a los versos alejandrinos franceses. En 1886, con 19 años, decide viajar a Chile, en donde trabaja tres años como periodista y colabora con diarios y previstas como en la época de Araldo y la libertad electoral. En donde conoce a Pedro Balmaceda, quien fue el hijo del presidente de la República del Chile, quien le ayudó a publicar su primer libro de poemas, Abrojo. En 1903 fue nombrado consul de Nicaragua en París. Y en 1914 se instala en Barcelona, en donde publica su última obra poética, Cantos a la Argentina. Y en la Primera Guerra Mundial viaja a América y tras una breve estancia en Guatemala, decide regresarse definitivamente a León, en donde fallece. Gabriela Mistral Estritora en el Premio Nobel de la Literatura en 1945. Su nombre completo es Lucila de María del Perpetuo Socorro, Bodo de Callarra, más conocida como Gabriela Mistral, que fue utilizado por primera vez en el poema del pasado, que fue publicado en el Coquipo en 1908. Trabaja de maestra y colabora en las publicaciones literarias, apareciendo por primera vez sus primeros escritos en 1904. En 1914 recibe el Premio Nacional de la Poesía de Chile, Consonetos de la Muerte. En 1922 viaja a México para colaborar en la reforma educativa de José Bacanzales, gran político, pensador y escritor de México. En 1924, invitada por el gobierno mexicano, viaja a Estados Unidos y a Europa. En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de las Naciones de Ginebra. En 1928 representa a Chile y a Ecuador en el Congreso de las Federaciones Universitarias de Madrid. El trabajo en el Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico de la Educación, el de la Liga de las Naciones de Roma. El 10 de diciembre de 1945 recibe el Premio Nobel de la Literatura y en 1951 recibe el Premio Nacional de la Literatura de Chile. Sus obras son traducidas en más de 20 idiomas. José Santo Chocano, Lima, 14 de mayo de 1875. Era un poeta destacado y reconocido como el cantor de América. Su vida estaba ligada a los caudillos latinoamericanos en su tiempo. Él era uno de los importantes poetas hispanoamericanos más reconocidos por su poesía, que era muy sonora y tenía mucho color. Su inspiración mayormente era basada en los paisajes y en la gente que habitaba en su país. Su creación literaria lo llevó en Perú, un reconocimiento antes visto. Su infancia transcurrió en plena Guerra del Pacífico, cuando las chilenas ocupaban la capital de Perú. Su estudia en la secundaria lo hizo en el Instituto de Lima y el colegio también en el Instituto de Lima. En 1981 ingresó a la Facultad de Letras de San Marcos, pero no logró concurrir con su carrera. Entonces fue allí donde en 1984 decide iniciar el periodismo, donde colabora con el diario La Tunda. Fue acusado de subversión, en donde fue encarcelado en la celda subterránea del Real Felipe. Tan solo tenía 20 años, donde salió en libertad bajo el triunfio de la Revolución Cívica. En 1925 asesinó a un joven escritor, Edwin Morey, de un disparo. Y en 1934 fue asesinado bajo una travia por un esquizofrénico, Martín Bruce. Su cuerpo fue sepultado en Santiago y fue trasladado después de 30 años a Lima. Amado Nervo es un poeta mexicano que nació el 27 de agosto de 1870. Su familia era un hogar de clase media. Inició sus estudios en Jacona, después del seminario de Zamora y del estado de Michoana. Abandonó sus estudios, pero empezó a ejercer el periodismo, una profesión que desarrolló en Mazatlán. Junto a su amigo Jesús, fueron quien colaboraron con el diario Azul. Y en Venezuela, fundó la revista Moderna. En París, hizo una gran amistad con el poeta nicaragüense Rubén Darío. Todos los principios parecen que están de acuerdo con que adoptó la filosofía y los principios de Parnassa. Grupo de creadores franceses que intentaban relacionar contra la poesía utilitaria. En París conoció a la mujer que iba a ser de su vida, Celia Luisa. Con la que compartió más de 10 años, 1901-1912. Pero su fallecimiento prematuro fue muy doloroso, en el cual creó los versos de la amada Inmóvil. Cuando regresó a México, tomó un puesto como de profesor en la preparatoria. Hasta que fue nombrado como inspector de la enseñanza de la literatura. En 1906, ingresó al Servicio Diplomático Mexicano. Y en 1918, recibió el nombramiento de ministro de Argentina y Uruguay. Amado Nervo moriría en Montevideo, la capital de Uruguay. Donde conoció a Zorrilla Martín Notable, quien fue una enseñanza de la palabra de la iglesia católica. Hizo un poema en sus últimos días, en sus últimos momentos. Porque un acercamiento es una verdadera reconciliación.